Hoy quiero manifestar mi respaldo y admiración al trabajo que a diario realiza la Policía Nacional por la Seguridad de todos los colombianos. Y en este momento, especialmente a la Policía de Bogotá, porque gracias a una investigación juiciosa y minuciosa, se logró la captura de cinco integrantes del grupo delincuencial Los Cronos, responsable del hurto ocurrido el 23 de junio en una joyería en un centro comercial de la ciudad, así como de, por lo menos, otros siete hurtos. Este resultado contribuye, de manera importante, a la seguridad de todos los que vivimos en Bogotá y esperamos poder vivir y trabajar tranquilos. Las capturas se dan gracias a la investigación de Policía Judicial, Inteligencia y Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió la identificación de los integrantes de esta banda delincuencial luego del análisis de cientos de horas de videos de seguridad. Las capturas se realizaron durante una serie de allanamientos en varias localidades de Bogotá y los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y secuestro simple. Estas capturas demuestran una vez más que, gracias al trabajo de la Policía Nacional, el que la hace la paga. Felicitaciones nuevamente a la Policía Nacional por su lucha constante contra el delito que este año nos ha permitido una reducción significativa en la inseguridad de todo el país.